Como en el tiempo que fue Si señor Per la strada, per la strada Si amamos pocos, risvellamos mucho Per la strada, per la strada Cantemos canciones con emociones Ahí, a ver, a ver Dale, 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 dale Atrás, también, arriba, arriba, arriba Oscar Herrera, Esquerricasco Che Sudaca de Sudamérica De Argentina y de Colombia Vía la Barcelona postiza Hasta la próxima Francesco del Sonido Mario Nero, Rob Tour Manager Perú, Rob Manager, Tour Manager Y Che Sudaca, Raw One, Alachu El siguiente aplauso Es de todo Che Sudaca Para ustedes, linda gente Muchísimas gracias Hasta siempre Ecuador bonito Ahora si Che Sudaca, a la BAT A la B y a la Iru Vamos allá Bueno, bueno, mi gente Como la estamos pasando Llegó la hora del chiringuito popular De Che Sudaca Se viene, se viene el chiringuito Aquí viene, sí señor Un aplauso, chiringuito popular Muchas gracias Muchas gracias, mi gente Por favor